DJ Preto Y B0 traiga champaña DJ Gerares Y B0 traiga champaña Y B0 traiga champaña Y B0 traiga champaña Me cero traiga champaigne, yo quiero complacer, las bebis de atrás Ya me vieron al bailar, con el paso que cargo logra apantallar Las borras de calidad, con una cisturita le gusta perrear Las niñas me besan, besan, besan sorpresas, quieren bellaquear Que se quite la ropa cara, aquí no le va a caer, siempre beliteando Vamos con las palmas arriba Siempre beliteando Y me cero traiga champaigne Y de 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 cero traiga champaigne, yo quiero complacer, las bebis de atrás Ya me vieron al bailar, con el paso que cargo logra apantallar Las borras de calidad, con una cisturita le gusta perrear Las niñas me besan, besan, besan sorpresas, quiere bellaquear Que se quite la ropa cara, aquí no le va a caer, siempre beliteando Vamos con las palmas arriba Siempre beliteando DJ Pepeo DJ Grandes Balas DJ say Escuchando Encreditando Es 是 Que se quite la ropa Son La